Bueno, bienvenidos, bienvenides. Vamos a dar una charlita acerca de la producción musical y grabación de una obra para ensamble de música contemporánea, una obra que compuse. Yo soy Jorge Chiquiar, compositor, productor musical, ingeniero de sonido y el director Agustín Toccalini, que me acompaña, quien fue el que dirigió esta obra, que fue pensada para, digamos, un espacio. Cuando fue propuesta, fue propuesta por un artista plástico llamado David Lamelas para un proyecto que al final no sucedió, pero que impulsó nuevas ideas y era hacer una música que estuviese relacionada con la arquitectura interna y justamente las resonancias del Duomo de Milán. ¿Sí? Un lugar que es gigante, que tiene 440.000 metros cuadrados, más o menos. O sea, tremendamente gigante. Y particularmente con paredes de piedra. Por eso finalmente le puse el título Habitar la Piedra, que es, digamos, cómo nosotros podemos habitar los espacios de forma sonora. Lo interesante de esto, que lo vamos a ir hablando, obviamente, cada composición que uno toma desde los inicios de la música, que nosotros tenemos registro, aunque no fuese implícitamente, el espacio siempre fue condicionante a la hora de componer. O sea, para qué uno compone música, no solo para qué, sino para qué lugar, para qué ámbito. Entonces se nos ocurrió con Agustín hacer una especie de compendio rápido para entender que la espacialidad no nace en el Atmos 360, sino que nace, obviamente, hace más de 3.000 años. Y para ello vamos a pasar por ciertos lugares y se nos ocurrió pensar a partir, no queremos ir, vamos a ir salteando, vamos a hacer saltos grandes, pero ir pensando la composición de la música a través de si era implícito o explícito la búsqueda de hacer resonar la música en lugares espaciales o si no quedaba otra. Que ahí fue una de nuestras grandes discusiones con Agustín. Vamos a hacer un ejemplo. Acá tenemos una obra de Perotén, 1200. Gracias. 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 Entonces nosotros empezamos a disertar esta conversa como una especie de idas y vueltas sobre si el espacio estaba o no implícito. Pero sí, claro, estaba. Pero ¿de qué manera? ¿El compositor pensaba dónde iba a ser interpretada esta obra o era al revés? Que la obra iba a ser interpretada en ese lugar, entonces componía en función ya de entrada de esa manera. Bueno, y ahí está la cuestión, ¿no? Como desde una programación acerca de qué es lo que íbamos a hacer surgió la gran discusión. Porque uno cuando compone, yo me imagino un compositor justamente como Perotén en el 1200 tratando de escribir in situ en el lugar y como el resultante de las notas que él cantaba se permanecían por justamente las ondas estacionarias del lugar. O sea, no es lo mismo componer notas muy rápidas que notas que pudieran permanecer en el tiempo. Además, una cosa interesante, esta obra, o como casi todas las obras de Perotén, son con bajo continuo. O sea, hay alguien que está... Y si ustedes lo notan, parece que nunca respira. Parece un canto continuo de verdad. Y eso no lo lográs si el espacio no te ayuda. Hacelo en el CSK. O sea, hasta se nota cuando haces esto. ¿Sí? Entonces, yo creo que a partir de esos, digamos, esos condicionamientos de la sala, también dio como resultado a ese tipo de composición. ¿No? Claro, entonces lo que pensábamos era poner un poco en contexto de dónde viene esta obra. ¿De dónde viene esta obra? Y pensábamos, bueno, cuáles fueron las formas musicales que de alguna manera daban o moldeaban la forma, la idea de composición. Entonces teníamos la música sacra, pero después avanzó como la música de cámara, la música solista, la música de orquesta, ¿no? Como los tres grandes hitos dentro de este aspecto. Como una referencia tenemos acá la Schubertz, dice música de cámara, la trucha, que es una obra para cuarteto de cuerdas, quinteto de cuerdas y piano. ¿No? 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 Acá se escuchaba perfectamente la respiración, ¿no? Pero esto está interpretado en este siglo y fue compuesto en dos siglos pasados. Así que pensábamos un poco, ¿vieron cómo se da la dinámica? Que estaban formados de alguna manera los instrumentos de cuerda por delante del piano. Una cuestión obvia, porque el piano suena mucho más que los instrumentos de cuerda. Y hacían como referencia a una dinámica de formación, que estaban medio en semicírculo. Esto viene de la época del teatro griego. Así que vamos a pasar a la próxima. Que de ahí surge un poco la disposición de cómo se va a conformar todos los grupos de cámara o de música un poco más extensa de orquesta. Si ustedes van al CSK, que hoy es el auditorio más contemporáneo que tenemos, tiene esta dinámica. A diferencia del Colón, que es al revés. El Colón está formado como si fuese el teatro, la parte B, y el público en semicírculo. Ahora, el CSK está formado al revés. El semicírculo es la orquesta. Esa es la mejor manera de distribuir a los músicos dentro de un escenario. Con respecto al espacio, acuérdense que los griegos son los primeros que han amplificado el sonido. Ustedes van a decir, ¿cómo no había electricidad? ¿Cómo amplificaban el sonido los griegos? Bueno, con resonanadores de Helmholtz antes de que naciera Helmholtz. Que utilizaban vasijas de barro que resonaban y amplificaban el espacio. Por eso se podía escuchar, por eso tenía las dimensiones que tenían. Porque vos decís, bueno, si yo me sentaba en la última butaca, no escuchaba nada. No, estaban amplificados. Amplificaban con vasijas o con resonadores. De hecho, justamente, igualmente, como se sabe, lo único que queda registro es la arquitectura. Pero es una arquitectura de herradura. Que es lo que después dio origen más adelante a lo que es el teatro italiano. Claro. Entonces, para ir al teatro italiano vamos a pasar por dos, tres etapas de lo que fue la conformación de la orquesta. La orquesta barroca, que en sí la orquesta barroca como tal es más que un concepto porque era un ensamble. Era una especie de rejunte de los músicos que había. De lo que haya. Y ni siquiera estamos hablando de la conformación de los instrumentos tal cual lo estamos viendo ahí. Esos son instrumentos de este siglo. Porque la tecnología del instrumento también avanzó muchísimo. Y con eso también las composiciones. O sea, la idea de pensar el instrumento también habla después de la composición. Pero como era la orquesta, como el caballito de batalla, entonces la orquesta iba imponiendo un poco los usos y costumbres. Después de la orquesta barroca tenemos la orquesta clásica. De acá ya estamos pensando en Mozart y en Beethoven. Que eran orquestas que todavía pertenecían a la corte. No eran orquestas independientes. Pero ya con un poco más de subvención y un poco más de dinero. Entonces también tenían por ahí, dependiendo de la corte y de la plata que tenga ese imperio, más o menos instrumentos. Por eso más o menos fama también el compositor que estaba contratado específicamente por el rey para hacer su música. Beethoven, el antes y el después, porque fue el primer compositor que se emancipó de esa dinámica. No tenía una contratación específica. Él fue famoso por sus composiciones, independientemente de que esté o no ligado al imperio. Y después ya pasamos a la orquesta romántica del siglo XIX, que es una orquesta independiente que funciona ya así para el entertainment del público. Y como ven ya se va agrandando muchísimo el orgánico. Siempre es por delante un 60, 60% de músicos son cuerdas. Versus, después flautas, oboes, fagotes y clarinetes, que sería la parte de las maderas, que son los instrumentos de madera. La parte de bronce, que serían las trompas y las trompetas. En este caso ya se amplían a cuatro, cuatro trompetas, cuatro cornos, trombones, tuba. Percusión se amplía un poquito con los timbales y el arpa. Y después tenemos la última orquesta, la orquesta de Stravinsky, la de la consagración de la primavera. Ahí ya ven que siempre se mantiene una dinámica parecida y la sección de atrás, la que hace bochinche, es la que se amplía por excelencia. Ahí ya entran todos los instrumentos habidos y por haber. Más o menos, dicen, bueno, ¿cuál es el orgánico estipulado? No hay un orgánico estipulado, depende de cada una. Hoy tenemos en la Sinfónica Nacional, por ejemplo, maderas a cuatro, que serían cuatro flautas, tres y una que muta a pícolo. Después tenemos los oboes con corno inglés, clarinetes y clarón, que fueron los instrumentos que fueron avanzando también en la tecnología. Fagotes y contrafagotes. Pero en el orgánico natural de la orquesta no están los saxos, por ejemplo, que fue un instrumento que en el siglo pasado fue un boom, pero nunca se incorporó. Los instrumentos se incorporaron en algunas composiciones, pero no específicamente en los orgánicos de la banda ni de la orquesta. Se incorporó, sí, las trompetas, los trombones y la tuba, el piano, silófono, triángulo, castañuela, tenemos glockenspiel, marimba, pero ya son, es un instrumento que puede ser tocado, varios instrumentos que puede ser tocado por un solo percusionista. En la carrera de música uno estudia percusión y puede acceder a todos esos instrumentos a la misma manera, de la misma manera, y el timbal es el único que lo tiene que tocar, es el timbalista. Pero a diferencia de los otros instrumentos que pueden ser solamente interpretados por un solo músico específicamente de esa especialidad. Entonces ahí un poco cambia el paradigma. Estamos hablando del antes y el después de la orquesta porque después viene el siglo XX. Igual el gran quiebre aparece acá, con Wagner. Wagner no solo compone y hace una revolución acerca del policromatismo o el famoso acorde de Tristán, o sea, cómo el tipo compone, sino que además necesita un espacio para que su obra suene como él quiere y construye Bayreuth. O sea, es el primer compositor que dice, yo me voy a construir mi propio ámbito para que esto suene como yo quiero. Es lo mismo cuando vos te querés comprar, qué sé yo, un sistema de audio. Me quiero comprar Genelec. Este es mi audio. Bueno, Wagner quería su audio y su audio lo hace construyendo Bayreuth. Que Bayreuth además tiene una cosa muy interesante, que su foso, el foso donde van los músicos, no solo si ustedes ven cómo se dispone el público, lo tapa un poco el parlante, cómo se dispone el público angularmente, le proporciona a él que todas las cosas que se escuchan, se escuchen bien en todos lados. Además hay una cosa interesante que hace Wagner. Crea butacas de madera totalmente incómodas. Vos te sentás y están en 90 grados y te duele la espalda y te duele todo, ¿no? Se entiende. A ver, ¿por qué? Porque él quería que todos tengan la misma tensión y no se durmieran. O sea, que estuviesen atentos y a la música que pasaba. Pero además la disposición del foso. Claro, dos cuestiones. Primero que los teatros hasta la época eran teatros muy aristocráticos, entonces uno se sentaba donde le correspondía el rol de la sociedad. Lo primero que propone Wagner, que viene del teatro griego, por eso lo traemos, es que de alguna manera iguala la situación para todos. No importa cuánta plata tengas, sino que todos van a escuchar de la misma manera y no hay diferenciaciones. Estás sentado en la butaca X porque te tocó la butaca X. Y los fosos en los teatros a la italiana, de herradura, son fosos normales, no tienen diferentes estratos. La diferencia acá es que el primer estrato de SBE es para el director y la orquesta se va formando con diferentes escalones escalonadamente. Pero hay una cuestión particular que es, no sé si llegan a ver, me voy a acercar, pero es que en este lugar del escenario, que es donde proyectaría todo el sonido, la orquesta, en este lugar el foso hace como una especie de vuelta para que el sonido vaya por detrás, rebote en el escenario y salga al público, pero ¿cómo? Con la voz del canto integrada. ¿Qué estamos hablando? La orquesta que vieron del siglo XX, o sea, es bastante potente para que encima, además, un cantante tenga que poder hacerlo por encima. Entonces lo que siempre se quejaban los cantantes es que no tenían la voz para poder interpretar las óperas de Wagner, que encima duran 4 o 5 horas. Por eso decía mi compañero acá, ¿no? Que para que no te durmieras. Pero eran muy elevadas en la cuestión de volumen. Entonces, ¿cómo hacemos para integrar el canto por encima de la orquesta? Porque lo más importante siempre es lo que se dice, ¿no? Entonces, ahora sí llegamos otra vez a esta cuestión de el compositor pensó dónde tenía que ser compuesta su obra, dónde tenía que ser interpretada su obra, y sí, lo pensó. Hizo hacer un teatro específico con el último rey de Alemania, el rey Luis II de Baviera, que después se suicidó el muchacho, pero fue el único que lo bancó a Wagner. Y en ese contexto, todas las óperas de él se hacen en agosto en un festival que se llama el Festival de Bayreuth, y ahí se reproducen siempre. Ahora, las óperas de Wagner igual se hacen en otros teatros, pero esta sería la mejor condición posible para poder hacerla. Bueno, y después de Wagner, obviamente, aparece el siglo XX, nuestro siglo para los que estamos pasados los 50, más chicos también. Y aparecen varios compositores. Vamos a hacer una especie de línea de tiempo. Es el siglo XX, posguerra, pos Segunda Guerra Mundial, o antes de la Segunda Guerra Mundial. O sea, hay que hacer unas grandes diferencias ahí. Bien. Saltiemos un poco lo que es justamente lo que fue antes de la Segunda Guerra Mundial. Igual Edgar Barres está desde antes también. Pero acá empieza a haber un concepto que es importante, porque todos los que somos productores musicales, en cierta manera, y trabajamos en estudios de grabación, tenemos una... Es importante tener la idea de que... Voy a hacer una especie de paréntesis, ¿no? O sea, hay varios tipos o de figuras de productor musical. Supóngase, yo soy un productor musical devenido de la composición y de los arreglos. No soy productor de consola. ¿Sí? Sé manejar Pro Tools, manejo, sé lo que es un compresor, trabajo con eso habitualmente, mezclo discos, pero yo vengo de la composición. ¿Qué es esto? Acá entendés varias cosas que te da la composición. No solo a nivel tímbrico, y a nivel cómo elegís estéticamente los recursos humanos, y técnicos de la música en sí, sino entendés que cuando mezclás, mezclás música. Y tenés que conocer el lenguaje. En el lenguaje, ¿sí? Pasan dos cosas interesantes, que son las siguientes. Primero, cuando nosotros hablamos de Debes, y hablamos de cómo ubicar un elemento en una mezcla, en realidad estamos hablando del adelante y de atrás. ¿Sí? Parece una estupidez hablar de esto. ¿Sí? Pero entran cosas muy en juego. ¿Qué son? Y esto es puramente técnico, los que son técnicos. O sea, la ley del cuadrado a la inversa. ¿Sí? ¿Cuántos Debes voy perdiendo? Cada 6 Debes voy perdiendo el doble de la distancia. Bueno, yo bajé de 6 Debes, alejé al músico el doble de la distancia de donde estaba. Y por ende, también tengo un tiempo de pre-delay para hacer reverberar el lugar donde él está. Y eso lo piensa más un músico. No piensa en generar una reverberancia, sino está generando, che, acá hay un lugar específico que yo necesito que el elemento que estoy mezclando se disponga en ese lugar, resuene como tiene que resonar, ¿Sí? Y que se note que su ubicación espacial es esa. ¿Sí? Teniendo solo, por ahora, hoy no, ¿Sí? Un sistema de monitoreo en estéreo. ¿Sí? Donde tu centro, donde toda la información está en el campo fantasma, en un monitor que es el centro fantasma. ¿Sí? Y ahí se crea la reconstrucción. Entonces, vamos a... Ese fue el punto de la parte. ¿Sí? Ahora, todos los compositores que... Se dieron después del siglo... Después de la Segunda Guerra Mundial, obviamente, empezaron a trabajar no solo a nivel alturas y lineal, sino a nivel tímbrico, que esto es muy importante. ¿Sí? O sea, cómo el timbre incide y cómo las capas sonoras inciden y el nacimiento de la música electroacústica también. ¿Bien? Que está muy relacionada a esto que nosotros estamos viendo. Claro, si nosotros... Yo como doy clases en la Universidad de Armonía, podemos de alguna manera analizar desde Bach hasta Wagner, que es más o menos el siglo XIX, todas las obras con la misma receta. Del siglo XX en adelante, la línea que nosotros queremos trazar, que es inexistente, es una línea estriada. ¿Por qué? Porque para cada compositor hay que... Hay como que buscar cuáles son las inspiraciones y las formas de composición de cada uno. Entonces, no se puede ir entrelazando. La cosa se abre y vienen las vanguardias, vienen sobre todo el tratar de romper con lo que se venía haciendo. Unas fueron las alturas y otras, como decía Jorge, en lo tímbrico. ¿Pero qué pasó? La orquesta se agrandó hasta Stravinsky y después de Stravinsky no hubo tanta plata. Y hubieron guerras. Entonces empezó a buscar, también como forma de innovación de sonidos, no en la orquesta, sino en el ensamble, en lo chico. Se volvió a la música de cámara. Pero no a la música de cámara como estaba dispuesta en ese momento, que era el quinteto. Y el piano, ¿qué es esa forma de música de cámara? Es lo mismo que la orquesta. El piano hace lo que hacen los instrumentos de viento y el quinteto de cuerdas hace lo que hace el quinteto de cuerdas de la orquesta, que está de alguna manera multiplicado. Entonces, ¿por qué necesitan 16 violines? Para que suene acústicamente. Cuando vos lo grabás en el estudio de grabación, necesitas uno. Después lo podemos multiplicar. Acá me estoy metiendo en un terreno que no es lo mío, no es lo mismo. Pero yo lo pienso así. Necesitas 16 violines porque 16 violines es la única manera de contrarrestar a dos flautas o a una trompeta. Necesitas 24 violines porque es la única manera de contrarrestar el cuarteto de maderas y de bronces. Si no, no lo necesitas. Entonces se vuelve al ensamble. Ahí está Schoenberg, ahí está Varese, que empiezan a innovar con diferentes tipos de ensambles. El ensamble Pierrot, que tiene un instrumento que no había aparecido antes, que era la flauta contra bajo, el clarinete bajo. Empiezan a buscar cuestiones que no eran típicas. Varese compone el primer ensamble de percusión. O sea, no había música con alturas. Para el momento fue una locura. Entonces una de las búsquedas fue el timbre. Y aquí aparece también nuestro querido amigo John Cage, que entró dentro de la vanguardia. Que de alguna manera lo ponemos no por la búsqueda del tipo de música que hacemos nosotros, sino por un poco por la tangente. Él propone una nueva forma de pensar la música. Sin Cage no hubiese venido todo lo que vino después. Él compuso una obra para piano, que se llamó 433, que no tiene ningún sonido. Entonces, de alguna manera nos hacía repensar la música desde diferentes aspectos. Esto es antes de 1950. Y para mí, antes de Lucien y Senakis, hay un gran compositor alemán, que es Stohausen, que inventa la música electroacústica. Es antes y después. Esto es la Segunda Guerra Mundial. Y además hace una obra muy significante que se llama Gruppen, que es para dos orquestas. O sea, en ese contexto también estamos pensando en espacialidad. ¿Cómo ubicas a dos orquestas? O sea, si ya una orquesta son 85 músicos más menos, ¿cómo ubicas dos? Con dos directores cada una. O sea, es un armado ya bastante más complicado. Vamos a mencionar uno más. Mauricio Cagel. Argentino, compositor argentino, que vive en Alemania. Que en Darmstadt, más o menos en 1957, más o menos en 1960, no sé si me equivoco, el tipo propone la ruptura de escenario público. Se empieza a proponer justamente la cuestión performática. Y acá aparece la idea del público integrado alrededor de la orquesta. Ejemplos podemos tener varios. Hay varios ejemplos. Nosotros pusimos uno de Cenakis. Pero lo importante acá es justamente que ustedes ahora, en este momento, cuando vayan a escuchar la obra, a habitar la piedra, ustedes están integrados dentro de la orquesta. Ustedes van a estar en el centro. Allá no existe. O sea, esta obra fue compuesta especialmente para que sea reproducida en un sistema espacial. Todavía yo no tenía conocimiento del 360, porque yo vengo de la escuela del GRM, en Francia, que tienen sistemas de espacialización, obviamente, pero no con este códec, con esta forma de codificación. Pero si vos te fijás, en los años 80, vos podías ir al GRM, en Francia, y te ponían alrededor de unos parlantes y esos parlantes te hacían una simulación que te cortaban el pelo. Y vos sentías como el peluquero te cortaba con las tijeras el pelo. Y funcionaba perfecto. Pero bueno, no había algo establecido como norma, como es ahora el Atmos. Entonces nosotros cuando empezamos a pensar, o cuando yo empecé a pensar la composición de esta obra, la pensé con una cuestión espacial. Y también pensé, ¿dónde ubico el público? Bueno, el público está adentro. Esto era hecho para el Duomo de Milán. Esto la gente tiene que estar adentro del Duomo. Tiene que sentir cómo los instrumentos se van desplazando. Y acá hay una obra, voy a pasar de largo la de Alvin Dussier. ¿Sí? Bien, ¿querés salir un poquito? ¿Esta o...? Bueno, Terrequetón es una obra de Cenakis, que si ustedes ven este círculo, me había parado dos segunditos para mostrarlo. Este círculo y estos puntos son los instrumentistas, que se dividen como en una pisa, porque está cortado en ocho porciones. Y cada músico está, estos puntitos que ustedes ven, un puntito solo es público. 88 músicos y todo el público necesario alrededor de cada uno de los músicos. El director de orquesta está acá en el centro. La composición es netamente pensada espacialmente. ¿Y qué hacía? ¿Qué hace Cenakis? Ustedes ven que hay flechas, ¿no? Que van en distintas direcciones. Dentro de la partitura, él indica, supónganse que cuando toca el violín, ¿sí? Su desplazamiento tiene que ir de acá hasta acá. Entonces hay otro violinista que va creyendo, en creyendo, y él va disminuyendo para que justamente haya una línea de traslación de la música. Miren cómo un tipo pensando, por eso les digo, cómo piensa un compositor su música a través de cómo es la distribución espacial in situ, sin una consola. Si no, ¿cómo se puede lograr? ¿Se puede? Obvio que se puede. De eso, nosotros trabajamos en la electroacústica lo que llaman corredores acústicos. Nosotros podemos generar corredores acústicos justamente distribuyendo el sonido tanto con la variable de la frecuencia por la altura, la frecuencia por la altura, la panorámica y la profundidad de campo. Entonces ahí ya tenemos justamente la tridimensión que nosotros necesitamos. Y en la composición siempre se hizo de esa manera a partir del siglo XX. ¿Bien? Siempre es joven, ¿no? Bueno, vamos a... Acá hay un ejemplo rápido, si quieren voy a pasarlo ahí. Esta es la obra. Acuérdense que Senakis, cuando empieza a componer, trabaja con Le Corbusier, que era un arquitecto, él hace una composición de música para el pabellón Phillips, para que resonara el pabellón Phillips. O sea, el pensamiento de la música para el espacio. Eso es Senakis. Ven que la orquesta está toda en círculo, ¿sí? Y hay gente que no está tocando o que está mirando para cualquier lado porque es público. Y genera una problemática que hasta el momento no teníamos los directores, que es dirigir siempre para un mismo lugar. Ustedes, cuando están tocando, los músicos tienen una vista panorámica más o menos como cuando uno maneja en la ruta que puede ir viendo más o menos a qué velocidad va el auto, pero tenés que estar todo el tiempo mirando a ver si viene alguien de frente. Esa es más o menos la panorámica que uno tiene cuando tiene la partitura y ve al músico que está en un podio específicamente ubicado más arriba para que uno tenga una comodidad específica. Pero acá estamos ubicados por todos lados. Entonces, ya la dinámica de entrada, del esquema de entrada, para quién va a entrar, quién no va a entrar, se amplía al 360. Son dificultades que se van también agregando a la hora de la performance, que es muy difícil. Y ahí viene toda la parte de la producción. Bien. Los voy a invitar a escuchar la obra Habitar la Piedra. Y después vamos a hablar de los aspectos de la producción, en realidad. De cómo se produjo esta obra. Así que vamos a aprovechar el sistema. Ahora sí nos vamos a divertir un poquito. Y también si tienen alguna pregunta, también para que se unen de vuelta y que ustedes tengan algo particular que preguntar, también es más interesante todavía. Gracias. 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 Gracias a la gente anal. Gracias a la gente... Y a Fernando Richard, que fue el que colaboró, mezcló, comezcló, me dejó solo, mezclando también... Pero hacen un muy rico café. También lo recomiendo. este... bueno, esta es la obra. ¿Sí?. fue una aventura producir esto, realmente, porque si ustedes se ponen a pensar, la orquesta fue grabada a modo de banda de rock, todos por separado. Mi experiencia como productor de banda de rock y como compositor, digamos, académico, se fusionó y dije, esto no se puede grabar con la orquesta. Primero estábamos en pandemia, o saliendo de la pandemia. Y segundo que para cualquier compositor independiente como yo, sale dinero conseguir un lugar para grabar un ensamble, un gran ensamble con 12 músicos, me hubiese encantado que Agustín lo dirigiera completo, pero se nos ocurrió dirigir uno por uno, con una idea fundamental, qué instrumento iba a ser la columna vertebral de la obra. Porque los músicos casi siempre que son intérpretes, que tocan en la sinfónica, en las estables, o sea, son todos músicos muy reconocidos de la música contemporánea también, están acostumbrados a tocar juntos, ensamblados, ensamble, ¿sí? Este era un ensamble de ensamblado, digamos. Y lo que teníamos que hacer justamente era pensar un elemento que nos pudiera dar la guía en toda la producción. Y eso fue el vibráfono, Ramón Gardela, que encima lo graba desde Alemania. Y lo hacemos por Zoom, ¿sí? Los tres con las partituras leyendo esto, ¿sí? Ahora, cada músico que venía, y esto Agustín lo puede decir, no sabía lo que pasaba. Uno hacía tururú, y después a los dos minutos tenía que hacer tirú. Y nos miraba como diciendo, ¿esto va a funcionar? Esta es la realidad, ¿no? Claro, porque uno cuando se encuentra con el ensamble también va viendo de qué se trata y cómo es que la línea, si es que hay alguna línea, de alguna manera se va intercalando. Es como ir corciendo. Bueno, a mí me toca esta parte, es por encima o por detrás. No sé si soy cantante, estaré por adelante o por detrás de la batería, ¿no? En cambio, como es donde todos tienen la misma igualdad de condiciones, pero el vibráfono va liderando, el vibráfono impone un poco la esencia. Porque nosotros elegimos esta dinámica de grabación, pero perdíamos un poco la conexión entre los músicos. Bueno, veníamos de una pandemia, o sea que no fue casualidad de que la grabábamos así. Pero también ganábamos por ahí en poder trabajar cada uno de los instrumentos por separado en el estudio. De eso se encargaba Jorge. Y estando yo, y él siendo el compositor, podíamos de alguna manera imprimirle a cada músico la esencia de lo que nosotros queríamos. Porque hay varias maneras de poder interpretar lo que... Ahí estoy yo, tirando indicaciones. Hay varias maneras de tocar lo que se escribe. Porque después entra el plano de la interpretación de cada músico y del director. Esto se podrá hacer de una manera o de la otra. Entonces, de alguna manera, creo que tardamos 14 días, más o menos en... así, intercaladamente con los músicos en grabarla. Y fue una experiencia que estuvo muy, muy, muy buena. Después, experiencias que se replicaron también en otros contextos de nuestras vidas. Pero bueno, ya no viene en esta charla. Pero que fue satisfactorio. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una. ¿Las tiendas funcionan para grabar al instrumento de música? ¿Tiendas que se dan en un juego estéreo? Técnicas... Microfonía puntual. Puntual, técnicas clásicas. ¿Sí? Este... Es más, igual, si vos te fijás en las fotos, la ubicación de los músicos casi siempre es central en la sala. ¿Por qué? Para lograr una especie de espacio entre los músicos también. O sea, darles una especie de espacialidad para jugar justamente con la distancia crítica y el campo casi reverberante de una sala chica. Pero eso es lo que te proporciona a vos una distancia, ¿sí? Proporcional a lo que vos quieras, de qué separación querés entre músico y músico. Y eso nos recontra sirvió. Pero siempre fueron tomas puntuales. Las únicas tomas que hicimos en estéreo fue con el percusionista. Pero de hecho, igualmente, no fue por una cuestión estéreo, sino para cubrir sectores de la percusión para que se pueda cubrir todo el rango. ¿Sí? Pero no más que para eso. ¿Alguna otra pregunta? Sí. No, no, siempre variamos. ¿Sí? Es más, te cuento. Vos pensá que la música contemporánea o la música académica contemporánea trabaja un factor dinámico, un rango dinámico muy grande, con factores cresta que bajan proporcionalmente gigantes, pasos gigantes, y vos tenés que ir cambiando la disposición del micrófono para el lugar donde querés grabar. Y acá, es algo que nosotros empezamos a cranear, que después lo utilicé con Bruno Lobianco, que también es percusionista de música contemporánea, que es, tenés que conocer la partitura. O sea, si hay algo que pasa habitualmente es que, no digo todos, pero vos tenés que conocer la partitura al momento de grabar porque la distancia al micrófono es fundamental. No solo por una cuestión de que te clipee, sino por una cuestión de longitud de onda. Y que se desarrolle la longitud de onda según la frecuencia que vos querés tomar. Entonces, si alguien está tirando un multifónico, un multifónico es un acorde que hace un instrumento de viento, que los instrumentos de viento solamente son monofónicos, pero vos cuando tirás un multifónico tenés un gran espectro de frecuencias, vos tenés que ir a capturar esos armónicos. Y ahí te cambia el posicionamiento del micrófono, porque si no capturás los armónicos superiores estás muerto, no suena. De hecho, vos fijate que suponete en el clarinete bajo, el clarinete bajo tiene por argoanalogía, solo una nota sale por la campana inferior, que es la tónica. Y es un recurso muy usado en la música contemporánea, el slap tongue, que el tipo hace haciendo resonar la campana abajo. Pero casi todas las notas del clarinete bajo están en el cuerpo. O sea, tenés que hacer dos tomas de microfoneo. Una para esa nota y que suene, y así con todos los instrumentos. Recuerdo que más o menos media hora, 45 minutos, era Jorge en esa sala, en donde están grabando, con el oído, a ver, toca acá, el oído acá, con el oído allá, probábamos. Después venían estos tremendos músicos, Marcos está tocando en la orquesta estable del Teatro Colón, la violinista, Fernando Ciancio, el trompetista de la filarmónica. O sea, gente que venía y clavaba todas las notas, no es que había algún improvisado. Pero 45 minutos era probar dónde era la mejor captura del sonido. Y eso estuvo bueno. Y esto que decía Jorge, de conocer los dos espacios, de conocer la parte de la técnica y conocer la parte de la composición. Bueno, además había él sido el compositor, pero conocer específicamente la cuestión estilística, de lo que se quería lograr. Entonces, entre nosotros había un diálogo muy interesante, porque no es algo que se resuelva con un click, como hacen con cualquier obra. Es una obra que varía el click. No es un, dos, tres, cuatro y vamos, negra, cien, y se acabó. No sé si vieron, había cosas que eran más difíciles que negra, cien. Y, bueno, ¿cómo las hacemos? Bueno, ahí tiene que haber una especie de interlocución entre la parte de la técnica y la parte de la música, que los músicos no necesariamente sabemos cómo es la parte de la técnica, pero acá había un poco, ¿no? Yo entendía lo que se podía hacer y él entendía qué era lo que podíamos lograr nosotros. Entonces, sacar el mejor provecho de los dos aspectos, que eso que me parece que fue una combinación que estuvo interesante. Ese es el planteo previo en un cuadernito que yo tenía ahí tirado, que fue cuando uno empieza a componer, no solo componés notas, sino dibujás emojis, cosas que te van surgiendo. Y una de las cosas que me surgieron fue esta, ¿sí? Planta parte A, Dolby 360. O sea, yo... Claro, sí, está, ¿no? Yo diciendo, ¡uh! Bueno, ¿no? Y el planteo fue este. Si ustedes escucharon los trombones, ¿sí? Los escucharon al principio, un trombón acá y un trombón acá, de la imagen estéreo, pero lo que pasa es que después yo... Esto es el inicio. ¿Cómo se iniciaba en el estéreo? Pero cómo después iban a empezar a correr, los fuimos dibujando, ¿sí? En el estudio de los chicos, de Ivo, de Fernando y de Francisco, ¿no? Y de Fran, mi vecino. Somos vecinos. Bueno, entonces, esta distribución que yo pensé justamente al principio, después fue mutando en relación a qué es lo que quería yo en el espacio. Digamos, había... Ir a emular como corredores acústicos, como cuando vas a una iglesia y empezás a ver que hay paseos que te llevan a otros lados, ¿sí? Ocultos, ¿sí? Y bueno, eso es lo que hicimos. Bueno, esto es lo interesante. Como decía el compañero acá, a partir del siglo XX y a partir de justamente de la nueva formación de orquestas, o sea, uno puede armar el orgánico que a uno le parezca, ¿sí? A mí me pareció que estaba bueno. No, encima es algo muy interesante. El trombonista fue uno, en realidad. Hay dos trombones, pero un solo trombonista, ¿sí? Que tocaba en un trombón en do y el otro en sí, ¿no? O sea, había dos... Era el mismo instrumentista. Y eso es lo bueno de la producción, que vos podés decirle, mirá, estudiate las dos partes y te vas respondiendo. Y eso fue lo interesante, porque él se escuchaba y respondía. Entonces a mí me dio la seguridad ya de cómo iba a distribuir en el espacio superior de los trombones, que fue lo primero que decidí. Que son como barcos, ¿viste? Que son como barcos que... Y suena por ahí, ¿no? Entonces vos estás inmerso en eso. Después, las flautas las pensepas para arriba. Los multifónicos también para arriba. ¿Sí? Lo pesante de la percusión viene de acá. Viene del sub-low. Entonces los vas diseñando a partir justamente de tu orgánico y las posibilidades tímbricas de cada uno. Bueno, pasó una cosa. Primero cuando Fernando me hace sentar ahí en el estudio de ustedes, me pasó algo muy loco. Que empecé a escuchar voces. ICDP, fue una cosa así. Porque, a ver, yo hace toda mi vida mezclé en estéreo y mal. ¿Se entiende, no? O sea, a veces yo digo, en mis clases en la universidad, les digo a los alumnos, todavía no aprendimos a mezclar en estéreo y me traen un Atmo 360. ¿No? Pero me pasó algo con el rango dinámico, sí. Me pasó que sentí que tenía más rango dinámico que en el estéreo. No sé por qué. O sea, como que podía distribuir más las voces, ¿sí? Y focalizar el rango dinámico. O sea, que tenía más factor cresta. Tenía que en el estéreo, que en el estéreo tengo que decirle quizás cuando yo produzco música contemporánea en el estudio, tengo que hacer un truco sin que el compositor lo sepa, que es cambiarle las dinámicas. O sea, el tipo escribe un triple fuerte y le pongo un doble fuerte. Le digo al músico, mira, hasta acá llegaste y lo que está pianísimo, subilo un poquito. Total, no se enteran. ¿Sí? ¿Esto queda grabado? Pero en este sistema, no. En este sistema pude laburar tranquilamente. Y después el tema de la distribución espacial, obviamente fue un hallazgo. Yo sabía que quería eso. O sea, yo quería la distribución. Pero si hay algo que no tenía en cuenta, que eso es por viejo y por desconocimiento, eran los satélites de arriba. Estaba acostumbrado a esto, pero no al satélite de arriba. Y cuando empecé a entender el arriba, dije, ah, qué bueno, puedo distribuir mejor las frecuencias. O sea, el overhead que se genera es tremendo. ¿Sí? Bueno, nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, quiero agradecerle a Gustavo, al presidente de la AES, por la invitación. A Fran, que me ha ayudado con todo esto. A Ivo por el café. Estuvo bueno. A Fernando Richard, porque justamente tenemos una amistad de hace muchos años y la verdad que me introdujo en el mundo de esto. Hay que capacitarse sí o sí en esto, porque esto es el futuro y el presente. al maestro Agustín Toccalini, que está acá a mi lado, que hizo una labor genial de dirigir músico por músico. Con la mirada, porque siempre me voy a quedar con esa, con la mirada del músico diciendo, ¿sabe lo que está haciendo el director? Y él ya sabía la partitura y él conocía lo que había pasado con el músico anterior. O sea, que él ya tenía lo que había ya pasado y lo que iba a suceder. Y a todos ustedes por venir a la charla, obviamente. Sí. Obvio. Mirá. Es que ahí está el tema. Yo creo que esta obra, planteada como la planteamos, no se podría agarrar de otra manera. O sea, es imposible. No es como dice Agustín. No es un click que lo pones en 100 y cuarto por cuatro y vamos que vamos y más o menos podés editar por partes. Acá tenés cosas muy complicadas, muy complicadas a nivel sónico, a nivel sonoro, pero también tenés cosas muy complicadas a nivel edición. Un bleeding, hacer repetir esto a una orquesta de ensamble. Imagínate que se confunde uno y tenés que hacer otra toma más. Y en estas cosas 14 días de producción. O sea, con los músicos ensayados, sesiones de seis horas. Digamos, confundite tranquilo porque te vamos a editar. En estas cuestiones de orquesta, lo mismo ustedes ven, si ustedes escuchan, qué sé yo, una obra, qué sé yo, de Mahler, grabado en la ducha en Gramafon, escuchás el colectivo pasando, los músicos hablando entre ellos. O sea, si te ponés a concentrar hay un montón de cosas que pasan dentro de esas grabaciones. O sea, que sería imposible en un sistema como este poder editar para un sistema 360. Dale. Dale, dale, dale. ¿La obra, si la quiero volver a escuchar, ¿está en alguna plataforma? Está, la vamos a habilitar porque este es el estreno mundial. Digamos, esta es la primera vez que se escucha la obra. ¿Sí? La han escuchado otros en forma particular, ¿sí? Pero esta es la primera vez que se escucha. Va a estar en SoundCloud y va a estar en Spotify, pero va a estar con el codec BIN, ¿no? Binaural, para que lo puedas escuchar de forma binagural en los auriculares. Una más, ¿cuántas funciones de mezcla les llegó a hacer esta obra? Que entiendo que la terminan de definir el título ahí durante la mezcla y bueno, decido dónde van los elementos, qué pasa arriba. Dos jornadas. Dos jornadas. Dos jornadas. Dos jornadas. Porque el primero fue lo que planteamos con Fernando fue, dentro del estudio, che, primero armemos la distribución espacial del orgánico como está en esta figura y a partir de ahí yo me empiezo a mover. De hecho, Fernando me dijo, esto es así, lo moves acá, para allá, cualquier cosa, si te confundís, llamame y el trabajo me dejó solo, claro, me dejó solo, me dejó, tomá el tiempo que quieras, tu casa es mi casa, la casa de Fran también, la casa de Ivo obviamente, pero bueno, tuve la oportunidad de poder jugar y además de modificar cosas, porque otra vez, lo que yo tenía pensado en la mezcla que hice estéreo, después tuve que deshacer un montón de cosas, en la ecualización, ¿sí? y decir, ah, mirá, yo quiero que brille eso, ay, bueno, le pongo un back 4, una cosa, un poquito más de brillo en esto acá y que vaya para arriba, ah, qué bueno, va para arriba. Y te empezás a, ojo, yo creo que a veces, cuento la, cuando, creo que fue Alan Parsons que decía que cuando diseñaron el estéreo le dijeron, experimenten, y así tenemos discos en estéreo de Aby Rock que son, que no sabés por qué el bombo está a la izquierda, se entiende, ¿no? Bueno, no engolosinarse, yo traté de no engolosinarme, de no engolosinarme, pero bueno, me pusieron en Disney, me dejaste solo en Disney y bueno, nada, jugué, 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 ahí. Con Agustín estamos planeando una ópera y me parece que es un buen formato, la performance, otra vez, esta performance de la nueva ópera, de la ópera contemporánea, la ópera experimental, nosotros nos conocimos justamente en una maestría con Isa, en una maestría de ópera experimental, entonces, obviamente, el tema del público inserto dentro de la obra para mí es importantísimo, entonces se podría hasta reproducir. ¿Cuál es la idea de dónde lo vas a tener? Mirá, la realidad cultural argentina, sea que lo hagas por ensamble en vivo y qué sé yo, hay mucho, estamos totalmente limitados nosotros, esa es la realidad, o sea, esto es un beneficio el que tenemos, ojo, para, yo creo que el Atmos 360 y cuando se creen los dispositivos para poder escuchar, te da la posibilidad de justamente no estar pensando si te curan o no te curan en un espacio cultural, de hecho, ¿quién le paga a 12 músicos con ensayo? Realmente, esto es una gran ayuda para los creadores porque obviamente te dan la oportunidad de poder distribuir tu música mucho más concreto de que estar pidiendo y tocando puertas durante años para que te toquen una obra, esa es la realidad del compositor argentino, no vivimos en Alemania o en Suiza, o sea, es muy difícil, entonces, ya el formato que tiene me parece que está bueno y que se disponga de esa manera. Bueno, gracias por venir, gracias. Antes que se vayan, ¿podemos hacer una foto todos juntos? Porque ya que es el estreno mundial, podemos aprovechar porque capaz que después no lo vemos más a Jorge. No, bueno, agradecerte en nombre de Ares Argentina, estamos intentando abrir espacios, mucho más espacios a la producción musical, es muy fácil gestionar cuando llamás por teléfono y decís, Jorge, tengo este espacio, querés participar, y te dicen, sí, dale, vamos para adelante, hagámoslo. Agustín, Jorge, muchas gracias por dar este primer paso y no va a ser el último, nos vamos a volver a encontrar. ¿Hacemos la foto? Con todos, dale, gracias. para acá o para allá. No nos podemos sacar, me parece, ¿no? Sí, bueno. Vamos, vamos, sin vergüenza. Sin vergüenza, ahí, acá. Gracias. Gracias.